Estamos en el Palacio del Senado. En tiempos pasados fue un convento, en el siglo XVI, el convento de los Agustinos, y a partir del siglo XIX se convirtió en el Palacio de la Cámara Alta. Aquí es donde se hace la toma de posesión de los senadores, donde el presidente del Senado también es elegido. La sala adopta el modelo del Parlamento inglés, en el que tenemos los asientos enfrentados. Estamos en la antigua Sala de Pasos Perdidos, también se la puede conocer como la Sala de Conferencias. Se construyó en el siglo XIX, pero antiguamente, cuando el edificio era un convento-colegio, era el patio, el jardín del claustro. Está decorada con cuatro cuadros muy conocidos, que se siguen utilizando en nuestros libros de historia. La rendición de Granada, del pintor Pradilla. La entrada en Constantinopla por parte de Roger de Flor y los Almogábares, de Moreno Carbonero. La conversión del monarca Recaredo al catolicismo, de Muñoz de Graín. Y, por último, el cuadro de Sorolla, que es la jura de la reina regente María Cristina. Estamos ahora en la Biblioteca del Senado. En tiempos del convento, ese lugar también fue un claustro, y ya es a finales del siglo XIX, cuando se convierte en la Sala de Lectura de la Biblioteca. Está diseñada por el arquitecto Rodríguez de Ayuso. El estilo que escogió fue el estilo neogótico de influencia inglesa, con gran parecido con el Parlamento de Londres. El material empleado también fue muy original porque está hecha de hierro. El piso superior se puede acceder a través de unas escaleras que aparecen un poco escondidas en el trazado de la parte inferior, de la parte baja. Es una biblioteca muy completa, que tiene desde incunables, de libros de más de 500 años, primeros textos de imprenta, colecciones también de constituciones españolas, desde un ejemplar de la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Constitución actual. Estamos ahora en la Sala de Comisiones, que anteriormente recibía el nombre de Sala de Tapices. Desde hace ya unos años, esta comisión recibe el nombre de la Sala de Manuel Broseta Pond, en honor, en recuerdo, de uno de los senadores que fue asesinado por ETA. Nos encontramos en el nuevo edificio, el edificio de ampliación del Senado, que se empezó a construir en 1987. Es un gran salón que recupera la forma tradicional de un Parlamento en semicírculo. Esta forma permite que los debates sean mucho más ágiles y también se mantiene la tradición de los colores, que sirve para diferenciar los poderes. El color rojo es el poder legislativo, mientras que el color azul, que siempre se sitúa en la primera fila, es poder ejecutivo, gobierno. Todas las sesiones parlamentarias son públicas. Cualquier persona que lo solicite puede acudir y ver cómo trabajan los senadores, ya que la tribuna del público que tenemos en la parte superior es bastante amplia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!